ya ves chaval la ley una ley legendaria yo creo que sería más puntazo matar a alguien te imaginas que matamos a alguien a ver si podemos ya regalice tira la ulti tira la ulti alberto y pum es que ellos no tienen tanque que es el caso claro elegite un tanque anda uno de nosotros elegís vamos os cambiamos uno, os cambiamos un tanque jajajaja o lo que habiao por quien? por la neith? no 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 por el loki no? por la neith, no no que la neith es muy mala tia por la freya que esta opet no por la kukulkan hombre el kukulkan le mete la ulti a todos y a toma por saco todos a ver que hace? que hacia este a ver eso es para coger a la gente, ese es para tirar a la gente volando y eso te da hace por aclararlo el proyectil ese te da recupera vida alvarito me voy a comprar full salud unas botas y todos los demas salud cuanto de guajas aguanta entre una mierda y otra alvarito me oyes? el uno coge a la gente y el otro se ha comprado meditacion al do atene se ha comprado meditacion al do atene jajajaja buena atene que puta ama, se quiere cuidar todo el maná sabes? كenta mi8 un imbade un imbade i´s si,si si,si no,no,no,ya no hep va,va,vaoop rápido vagalo inbagao vado,vado,vado gamble vado,vado,zл Sol, ayuda Ya lo van a por ti porque no eres tanque, ¿sabes? No, perdona que te diga Corre, rápido Corre, maten al bufo Maten al bufo, maldita sea Vete, sobe, que te matan Hola, ya me han matado, estoy bien Me matan a mi Es que, es que Es que Ay, no va, tío Retreat, ¿a de prisión mágica o física? Oh, chaval Física y mágica Tengo matado a uno Qué regaliz, ven Puto regaliz que no tiene Tiene sabor Tengo blink, tengo blink, maldita sea Hola, ulti, tengo el golpe Ah, ya le limpio todos los minions Yo sé volar, tú no, hijo de puta Tenemos un sobe exceder Sobe, ataca, ataca, ataca Me cago en Esto podría ser la partida más troll de todas Ya ves, chaval Sobre todo porque vamos ganando, ¿sabes? Por eso te lo estoy diciendo Talaco Corre, regaliz Ayuda 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 Monorail 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 Oh, qué bien No pego ni un golpe por segundo, qué bien Es que soy un pro con Are, chaval Espera, mira Parrago Quitamos guardianes Vale Vale Vale, regaliz, vale Colócalo tú Espera, espera, espera Si intentan vaquear, si intentan vaquear No, no, a por la nate, a por la nate Todos a por uno, todos a por uno Cuidado 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 Tanator 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 Mierda, he fallado, tío Encima Espera, espera Vale, pues No Yo me he cargado la Freya No Ah Monorail Me engancho Monorail Monorail La Tena se ha teleportado a mí y el Loki me ha matado Casi Fuera, 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 fuera A ver, así yo La Tena se ha teleportado a mí y el Loki se ha tirado encima a mí, ¿sabes? Se ha comido la ulti de la Tena Me voy, me voy Está ulti Por alguien Por este Que partida más rara, tío Lo he echado Pero me la muevo Pero me la muevo El pataco Cuida, 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 cuida El pataco No ¿Qué ganamos tú? ¿Estás yendo a daño? Sí, sí Primero me he equipado un poco de tanque Pero voy a Pero ahora me estoy Me voy a comprar la garra No, pero es que lo que hay que jugar es full Vaya bodyblo Vaya bodyblo Vaya bodyblo Lo has visto Porque ha tenido que saltar, si no Vaya bodyblo Vaya bodyblo Mira, 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 mira La próxima a todos magos ¿Sabes? ¿Me oís? La próxima te lo amando Sí Madre mía Déjalo, déjalo Mira como reviento, ¿sabes? ¡Alvarito, pijan ya! Tírate el uno Lo relantizo y lo matamos ¿Sabes que eso te da maná, Alvarito? Ya ¡Cáguese! ¡Paloca! ¡Mono Raíl! ¡Mono Raíl! Matalo, 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 está Ya está Vale, Ana, vete Y dicen que el mono es malo Ni de coña Sí, sí, ataca, ataca ¿Ataco o no? Sí, sí Se ha ido uno ¡Se ha ido uno! ¡Avamos, vamos, vamos! ¡Hasta! 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 ¡Abajo! Madre mía del amor hermoso ¡Qué noobs son, eh! Mira que son más... Mira, hay uno que se ha desconectado, chavales ¡Loki! No me extraña, ¿sabes? Es que un Loki A todo tanque Es que Loki no puede contra asesinos Los otros, oye, pues van de... ¡Aaah! Me han dado ¡Butado! ¡Hasta, madre mía! Y si así me aquí en cojo Y lo cojo con él Con el Türk ¡A por este! ¡Wow! ¡Para abajo! ¡No! ¿En la última me pueden pegar? ¡Hago el Loki! ¡Vadme! Se ha arrepentido, se ha arrepentido, salió ese Si no, sabes, por lo menos a ver si he pillado algo de paya Cuidado, 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 que te va, que te va ¿Qué ha hecho? Pero si, tío, que voy tanque, ¿sabes? Me lo cargo Yo no me lo cargo, va Un poco de mana y le pego un palazo en toda la boca Va, 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 mana, 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 va, va Como pichado Tres aportanas, ¿sabes? Tres aportanas Si, me matan, ¿no? ¿No lo sabíais, tío? Travesti Está tan, está loqui de invisible, ¿eh? Está tan, 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 tan Que me levanta la freya y es loqui pegando al aire, ¿sabes? Toma, 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 toma Me tiro, ¿eh? Me tiro con la ulti Vale, tira, tira y te corre Metelos dentro, metelos dentro, ay, 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 ay Ya la silenciada Y muerta Pero, pero, mira, mira Tana, vos Acaba de salir y ya está muerto No, mierda Mete, vete, vete No te da riesgo, no te da riesgo Vale, como ganemos esto No puede ser, tío, no podemos ganar esto, en serio Pero si es que voy 7-0, tío Todavía no me han matado Si es que, no Esta partida es demasiado buena ¿Sabes? Tendrías que ver la subida, Alberto ¿Quién dice que no la estoy grabando? ¿En serio, tío? ¡Esperadlo, pala! ¡Esperadlo! Ah, no podía matarlo Ayuda, ayuda, que me matas Uh, espera, que todavía me salvo, ¿sabes? No, no me salvo ni de coña, tío Pillaros defensa mágica contra el lao Es que voy 7-1 A la próxima, todos magos, ¿eh? Es verdad, es verdad Y a la otra, todos asesinos Venga Bueno, todos magos Y yo puedo ser asesinos ¿Y si vamos todos tanques menos una DC? Si no, ¿eh? Fedeamos a la DC, ¿no? Me tiro con la ulti La TN es la única que está limpiando líneas Es que es la que tiene que limpiar líneas Oh, no, en verdad Yo andía que ser yo Pero, a ver, te da igual Ha fallado la ulti hasta el... Hasta el Kukulkanza, ¿eh? Hasta el infinito Estoy más allá, ¿no? ¡Oh, te has quedado loco, eh! No, da igual, da igual No, hombre, si tú eres... Tú eres el guardián, ¿sabes? Tira el lanzallamas Porque... Ahí está Nada, se te escapa No, no, que va a escaparse este Mira, mira ¡Espataco! No, no, vete, vete, vete Se te escapa por los pelos ¡Hola, hola, hola! ¡Que viene, que vale! Estana, tú sabes que se embalentona Se me ha ido, se me ha ido Tranquilo, tranquilo, por favor Espera, va, weee ¡Pataco! ¿Dónde vas? ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡En otro... ¡Hostia! ¡Uee! ¡Pañol! ¡Hala, me ha salgado! Demasiado épico, ¿eh? ¡Hijo puta, Loki, tío! No puedo ir ni a por... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Voy a tirarme a por la Freya ¡Sac sex! ¡Oh, yeah! Me se empalma hasta el alma, tío Me se empalma hasta el alma ¡Espataco! ¡Lol! ¿En serio? Había tirado en las bits Después de que lo cogieran ¡Espataco! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! Me habían dejado quieto Ya no podía hacer nada Da igual, ¿sabes? Me está gustando esta build, ¿sabes? ¿Qué te está haciendo? ¿Comprándote vida o cómo? ¡No, no! No, no, la build que me ha dado Alberto, ¿sabes? Es como... Tanque, pero revienta, vamos Mucho Y casi... Bueno, ¿qué cojones? No me he comprado... Casi lo que tenía de tanque en la Wii Voy a comprarme ahora ¡Ouch! ¡Espera, espera! ¡Al Loki, al Loki! ¿Sabes que nos lo cargamos, no? ¡Al Loki, al Loki! ¡Qué mierda tiene! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado, el Loki se ha escapado! ¡No sé dónde! ¡Voy a por la neid! ¡Voy a por la neid! ¡Voy a por la neid y la... ¡No! ¡No! ¡Pero a por la Freya y a por esto sí! ¡PARACO! 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 ¡Tres dos aquí, tres dos aquí! ¡Joder, señora! ¡Tengo el palo, tengo el palo! ¡1, 2, 3 y... ¡PARACO! ¡NO! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Me lo habéis quitado, hijo de puta! ¡PARACO! ¡Se ha tirado a un tío! ¡Cabrones, tío! ¡Me lo habéis quitado y no podía darle! ¡Tú, que casi me cargó! ¡UH, chaval, que ha muerto! ¡Hombre! ¡Con el palaco que yo metido! ¡Que va! ¡Si le he metido yo el 1! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tú mira los podrámitos putes! ¡Ya casi no se me ven ni... ni los pixeles! ¡Hola, al tanator! Hola, al tanator, hola, al tanator! ¡Ahora, al tanator, hola! ¡¡O, cuidado RegaliSverate! Muy mal, Regalis, tío Es que me he matado a ese tío ¡Está yendo a daño Regalicí, tío! Eso que... ¡Lool! ¡Lol! Vale, me se ha puesto directamente el tigre, ¿sabes? Roberto Dime Roberto Dime Taca Que esto los matamos No me quitan nada, mira, no me quitan nada La Freya está yendo tan bien La Freya está yendo tan bien, te lo estoy diciendo Bueno, cabe, ¿eh? Guau, guau, focus a estos dos, focus a estos dos, ¿eh? No, tío, es que anda, te se ha escapado uno de vida Vamos, 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 vamos Joder, sí que tienes Rápida No, 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 no No Bueno Iba con lo que es un ato Cuidado con el tan atos ¡Olé! ¡Aaah! ¡Ahora sí se la he liado un poco! Un poco, sí La tenia está todo loca, ¿eh? ¿Sabes? Si mete debajo No le importa nada La tenia tan loca Mira la vida que tengo ¡Lol! ¿Pero por qué salgo ya volando? ¡Esto no es bien! ¡Ahora sí se la he liado de la vida que tengo! ¡Esto! ¿Dónde estás? ¡Lol, tío! ¿Cuánto tienes el número? ¡3.700! ¡3.700! ¡2.000! ¡3.000! ¡Ah, 3.000! Yo tengo 2.957 Yo 2.800 Tengo ulti, tengo ulti, ¿eh? Yo también tengo ulti Pero ya... O bien Si no me quitan nada el botón que... ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¿¡Qué?! ¡El enemigo le dejó! ¡Qué juego más troll! Ya ve chaval ¡Es el patajo! ¡Homa, allá! ¡Vete, vete, vete! ¡Pero, pero! ¡L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L- Ha intentado, ha intentado No, 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 no Que me persiguen A mil, a mil tannatos A la, a la, a la, a la No, no podía, tío, la tenía en CD Me la iba a tirar, pues, a tirar a él Ah, que cagón Da igual, yo tengo el blink, a la Se va a joder bastante ahora, mijo 12-5 que voy, ¿sabes? Sí, que llevamos 41 bajas, eh Somos tanques, pero Cometemos lo suyo, ¿sabes? Lo suyo, lo nuestro Y lo de todos Vale, me van a matar, eh Hola, 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 focus a uno, focus a uno Todo el equipo para matarte Ha necesitado todo el equipo Para matarte a ti, ¿sabes? Eh, está ahí Alvarito, Alvarito No, sí No, me cago en todo, he tirado sin querer Si nos cogió a nadie Que la tiro sin querer De nada, eh Sí, sí, que le he metido el 3, ¿sabes? Eso por no haberme dado antes Ah, eso te va a pasar por no haberme dicho antes ¿No me la habías dado? Claro que la había dado con el 3 No, que no me la habías dado Sí Pero ¿a dónde va la tenía? Que se ha metido dentro de la base Está muy loca, tío Hasta la cocina Hasta la cocina y más allá Ole, partaco Tío, que no le quito nada Tengo ulti, tengo ulti El toro loco va para allá Voy a comprarme la maldición Te voy a terminar ¡Tengo los, tengo los, tengo los, tengo los, maldito ya! ¡Como de puta! Que había enganchado 4 Esto detrás, campeón No lo sé Ahora el sobe cae ¿Hay alguien más por ahí? ¡Vete, vete, sube! ¡Joder, sube, sube, sube! ¡Oh, tío! ¡No, no! ¡Doble! Me he hecho una doble Van a por mí los hijos de puta Haberlo matado antes de que me tiraran la ulti ¡Hijo puta! Mira, mira lo Nate, mira lo Nate ¡Oh, tío! ¡Lo vemos! ¡Spl! Que viene el otro también, tío Voy, voy ¡Llega de amor! Mira, mira, mira el Loki Van a por mí Eh, poción de daño Ya tengo todo el on-wills, a ver No, no, mierda ¡Quítamelos, quítamelos! ¡Eh, quítamelos! ¡Quítamelos, como si es! ¡Es un bicho! ¡Es un bicho! ¿Cómo cojones lo he matado? ¡No! ¡Oh, pues guay! ¿Se lo he matado? ¿Se lo hizo fuego? ¿Será verdad? ¡Hijo! ¡Ah, te ibas a meter la salvación! ¡Hostia, como era! ¡No, tío! ¡Madre mía! ¡Copapula! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale, tío! ¿En serio la estaba grabando, Alberto? ¡Te lo juro! ¡Está guapísimo, tío!